¡Hola, hola a todas! Mi nombre es Lupita Ríos. Para las chicas que no me conocen y si eres nueva al canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas los videos que subo lunes, miércoles y viernes. Y a todas las chicas que ya me conocen, muchas gracias por acompañarme un video más. Y como pueden ver, ahora tengo unas cajitas aquí. Porque voy a estar haciendo un video que no había hecho en mi canal. Hacer un tipo video, este, abre el paquete o lo que me trajo el correo, no sé cómo le voy a llamar. Pero vamos a abrir los paquetes aquí, como ven, está cerradito. Me llegaron ayer y se los juro que ya quería abrirlos, pero no dije. Se los voy a mostrar enfrente de las muchachas para ver qué llegó. Y algunas otras cositas que ya me habían llegado también hace algunos días y esas sí las abrí. No me aguanté. Pero de vez en cuando a lo mejor les hago así, videitos de que me trajo el correo. Y voy a comenzar por este paquete que no sé, siento que es ropa, no estoy segura. No sé ni de quién viene, porque encargué unas cosas. Porque quiero decorar este cuarto un poquito diferente. Y he estado encargando algunas cositas, más no sé si vaya a ser esto. No creo, ya vi más o menos qué. Pensé que era ropa interior que me iba a obligar, pero no es. ¿Qué es? ¡Oh! Ya sé qué es. Ok. Como ven, así viene. Y es todo lo que hay en esta caja. ¿Saben qué es esto? Es para poner las pulseras. ¡Wow! Pensé que era otra cosa. No pensé que ya me fuera a llegar. Son para poner las pulseras y lo escogí en blanco. Porque creo que negro no me gusta tanto, entonces lo escogí blanco. Y creo, ¿cómo cuánto me costó? Como $15, $11 en eBay. Y a lo que veo, se ve bien. Este, también me llegó allá unos libreros. No libreros, pero como les digo, voy a organizar mejor este cuarto. Porque cuando grabo, quiero agarrar más la luz del día. La luz natural. Y por eso necesito como que acomodar mi área donde voy a grabar. Entonces, por eso. Y esto es lo siguiente. Esto me gustó. Quiero como que darle otra forma de organización, pero económicamente, ¿saben? Este es un como para organizar los reloj. ¿Relojes? ¿Relojes? Es como un belicito. Y creo que este se le va a quitar. Este se le quita y va a quedar transparente para así ver todos los relojes ahí. ¡Au! Y es como... Pensé que iba a ser más claro, pero... No, sí es clarita la mica. Y aquí le caben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 relojes aquí. Que no creo que tenga tantos, pero a lo mejor tengo que comprar. Y este costó como $15 dólares también. Y es de metalito. Yo nada más escribí así en Ebay. No crean que me metí con ningún comprador ni nada. Nada más yo los que me iban gustando. Y no sé si en las páginas asiáticas vendan este tipo de cositas. No estoy segura. Y siguiente caja que me llegó es esta caja grande. Y más o menos ya me imagino que es. Pero... No sé. A lo mejor todavía hoy llegan más cosas. A ver. ¡Ay no! Este papel no me gusta. El hielo seco. ¡Oh! Esto de enseñarles está difícil, ¿eh? Porque está pesado. ¡Yay! ¿Cómo lo saco? Es un... Cajones como este de acrílico. Pero este lo compré... Digo, ese lo compré en la Ross. Y este... Y este... Sí costó algo caro. Como casi 30 dólares me parece. Ya no me acordaba cómo era, muchachas. Es así. Y sí está bastante grande y pesado. Y se abre... Aquí se mete el dedito. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y... Está bastante pesado. Y como ven, este está muy chiquito. Ahí pueden compararlo. No, ni se alcanzan a ver. Este lo quiero para organizar mis collares. Ya no quiero tenerlos así. Me voy a deshacer de algunos, tal vez. Pero quiero organizarlos aquí. A ver cómo le hago. Yo creo que tengo que encargar otro de este. Pero nada más quería ver cómo era. O sea, no estaba segura de qué tan grande iba a estar. Si me iba a gustar o no. Por eso nada más encargué uno para... Como si encargaba dos y no me gustaba. Pues no, ¿verdad? Ahora voy a pasar con ropa. Que ya tengo bastantes días con esta ropa. Y creo que la primer tienda es Joins. Y lo primero que me llegó fue este romper. Me gusta el cruzadito que tiene en el pecho. El tiro es muy cortito. Y es de pierna súper, súper ancha. Y creo que en esta temporada se va a utilizar mucho. Entonces escogí dos cositas así. Como que la pierna de elefante creo que se llama. No estoy segura. Y el color es como si fuera licra. La tela es como si fuera licra. Pero lo que no me gusta tanto es de que la tela es un poquito satinada. Entonces este es solamente de noche. Si no, no. Sí me gustó muchachas. Nada más lo que les digo es de que el tiro está un poquito corto. A lo mejor para una persona más bajita. Si mides más de 5, 5, más de 1.65 centímetros. No te lo recomiendo porque te va a quedar cortito. Si mides menos, claro que sí. Está muy bonito y me gusta el corte que tiene aquí en la parte de enfrente. Siguiente que escogí también fue un wrapper. Un jumpsuit. Y es este. Que muchachas, yo ya moría por uno de color nude. Y está muy bonito. O sea, me gustó el estilo, todo. Otra cosa. O sea, me quedó bien. Lo único que no me gusta es de que la tela no es delgadita. Pero es que así es esta tela. Y necesitas como que ponerte ropa que sea del mismo color que esto. O de color carne para que no se te vaya a ver más. Y este es más brilloso que el otro. Es más satinado, entonces igual solamente de noche. Y este sí se ve como que un poquito más escandaloso. Entonces, de noche o si no, no. Y también es largo, muy largo. Pero este sí es bastante largo. No vas a tener problemas si eres demasiado alta. Pero si eres chiquitita, a lo mejor sí. Tendrías que cortarle un poco. Este vestido también es de la tienda Joins. Y este sí me encantó. Tiene destapada toda la espalda. Nada más aquí como que un listoncito para amarrarte. Y es como suede. Es muy suavecita la tela. Me encanta el detalle del cuello alto. Está demasiado corto. A lo mejor si eres más bajita, sí, te va perfecto. O tal vez escoger una talla más grande. Y yo escogí la talla 4. A lo mejor si había escogido una talla más grande, me quedó un poquito más larguito. Pero como quiera, yo sabía que iba a estar corto. Pero no me imaginé que tan corto. Y costó 19 y algo más o menos. Otra cosa de esta tienda Joins que me maté. Me encantó cuando lo vi. Fue este collar. Ok. Estaba como que enredosito a Jarle. Cuando lo vi dije, no, ¿qué es esto? Pero chequen. Pero les voy a mostrar una foto de cómo es. A ver si lo pueden ver. Es algo como este. Así de bonito se ve. Así de bonito. Y estas son las otras prendas que me escogí. Les tomo fotos para así. Cuando voy a mostrarles. Sepa yo las tallas y cuánto cuesta. Y muchachas. Este es de una talla solamente. Y costó $7.95. Y se ve bonito. Se ve muy bonito. Y creo que ahora como si van a ir a la playa o así. Estos body chains se están utilizando mucho. Entonces les recomiendo que se encarguen uno de esos. Porque se ven como bonitos. Algo diferente, ¿no? Siguientes cositas son de la tienda TV Dress. Aquí les voy a dejar la información. Tanto como en la caja de descripción. Y este es el primer romper que escogí. Muchachas. Me encantó. Se ve tan bonito. Y ya ve lo medí y sí me quedó. Es su largo perfecto. Y aparte de abajo se ve como si es como una faldita. Me gustó. La parte de atrás tiene su encaje. Y se ajusta bonito aquí. Me lo imagino con unos guarachitos. Ahora para la calor. Está tan bonito. Y este costó $16.55. Y yo lo escogí en la talla extra large. Y me quedó a lo mejor cualquier cosita flojo. Pero me gustó mucho. Así se ve bonito. Creo que esta prenda es mi favorita de todas. Y es otro jumpsuit romper. Como quieran llamarle. Tiene cruzado así en el pecho. Y es así. Se ve tan bonito. Y las tiras nada más son dos hacia atrás. Y también es un poquito holgado de la parte de abajo. No tiene tanto detalle ni nada. No se ve bonito aquí. Porque nada más está colgado. Pero me gusta el contraste que hace. Como blanco con negro. Creo que le da como un efecto más elegante. Y a lo mejor con el cabello recogido. O tu cabello, no sé, suelto. Me gustó una bolsita y unos tacones muy altos. Porque también es la pierna ancha. Se va a ver muy hermoso. Y estira. A lo mejor lo hubiera escogido. Una talla más pequeñita. Para que me quedara como ajustadito. Pero como quiera se ve bien. Se ve bonita así holgadito. Cruzito. Me encantó. Es mi prenda favorita. La tela, el material es muy bueno. De verdad. Estas dos prendas me gustaron demasiado. Muchachas. Estas otras últimas cositas que quiero mostrarles. Me las envió la página. Dresslink. Y para que las tratara. Hiciera un video como que primera impresión. Y así. Y es el cepillo alisador. Al aseador. Es este cepillo que está muy famoso aquí. Quiero usarlo la primera vez aquí con ustedes. Y que este. O sea no. No más o menos como que guiarme a lo que ya hice con otra persona. Y quiero hacerlo con mi cabello. Para ver si sí funciona. Y ya les daré yo mi reseña y todo eso. Como quiera abajo les voy a dejar en la descripción los links. Y no está tan caro. O sea me parece muy buen precio para una plancha. Que he visto otros videos y parece que algunos sí funcionan. Otros no funcionan. Entonces vamos a ver cuál es mi opinión. Y estos zapatos muchachas. Ok. Son dorados. Los puedes escoger tanto en blancos. En plata me parece. Y colores demás. Pero. ¿Sabe qué es lo chido? Eso es lo padre. Que prenden luz. Me encantaron. Los dos son iguales. Igual puedes utilizarlos sin las luces. Con. Así. Se ven padres. Como quieran yo se los voy a utilizar un día así. Este. Sin las luces obviamente. Y acá está el otro. O sea. Tienen un botoncito aquí en la parte de adentro de la. De las cintas. Y ahí les cambias el color. Cada brinquito. Es un color. Y. Están cómodos. O sea. Si me quedaron. Me gusta el estilo. No es como. Así. Pensé que iban a estar como. Feos. Como bien grandotes. Como panzones. Y no. Están como. Delgadito. Esta parte. Como me gusta. Y se ven padres. Dailina está súper emocionada con estos zapatos. Pero más yo. Aunque. Digas. No. A lo mejor no te los pones. Pero. No. Sí. Es que es como algo chido. Que. Quisieras tratar. Como. No sé. Siquiera para tomarte fotos. Para. Este. Con tus amigos. A lo mejor una pijamada. No sé. Les puedes sacar mucho provecho de estos zapatitos. Y vienen con su cable. Para cargarlos. En la computadora. Me parece. Estos son en talla 38. Y acuérdense que calzo del 7. 7 y medio. Y me quedaron muy bien. Me encantaron estas dos cositas. Como que. En ocasiones está padre probar cosas nuevas. Salirnos de nuestra rutina. Y esperen el video. Con este cepillo. Que espero hacerlo pronto. Y pues. Creo que. Esto ha sido todo muchachas. Ojalá que el video no esté tan largo. Y les haya gustado como. Estas cositas. Así como les mostré. Y pues nada. Muchas gracias. Por ver. No olviden que tenemos Instagram. Y les voy a dejar todos los enlaces. Abajo en la cajita. De descripción. Por si están interesadas. En alguna de estas prendas. De estas cositas. Y ahora sí. Me despido. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.